Un sólido Famoso ¿Y cómo está mi género de Huecochico esta noche? Antes de comenzar yo tengo una pregunta ¿A quién le hace falta la chamarra de Famoso? Pero quiero la mano arriba, la mano arriba Quiero bailar con la mano Yo quiero empezar a bailar hoy Yo quiero la mano arriba de Huecochico Donde más levanten la mano Ahí vamos a ventar las gorras del Famoso Las playeras A ver mis hermosas Para la mano que más levante la mano Para la mano que más levante la mano La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia Escúchale Cumbia Cumbia Escúchale Así que sabor Cumbia Suéltalo Y sale Cumbia Escúchalo Cumbia 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 Escúchale Cumbia 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 Escúchale Cumbia 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 Escúchale Cumbia 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 Y a quien le hace falta la chamarra del famoso